Vicente de Paúl fue un hombre de oración y acción, de administración y de imaginación, de capacidad y de humildad, un hombre de ayer y de hoy, un hombre que se hizo santo entregando su vida a Dios y a los pobres. La historia de la humanidad y sobre todo la historia de la iglesia los celebra como el santo de la caridad. Que la celebración de esta eucaristía nos mueva a todos a vivir en fidelidad a llamadas recibidas y nos haga mejores servidores y evangelizadores de los pobres. Con un corazón agradecido y feliz de celebrar a San Vicente, nos ponemos de pie y cantamos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 De la tierra a paz a los hombres que amaré. Tú eres el condenado que quitas el pecado. Ten piedad a nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad a nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra a paz a los hombres que amaré. Y en la tierra a paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra a paz a los hombres que amaré. Y en la tierra a paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios nuestro que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes. Colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente, Faúl, Prespítero. Con seno que animados por el mismo Espíritu. Amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina. En la gloria de tu Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra del Señor. Amén.